Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Anderchel y Barzarduz están juntos de nuevo. Los populares actores turcos Barzarduz, y Anderchel se están preparando para volver a estar juntos después de un largo descanso. Nombres populares del último periodo están en conversaciones para un nuevo proyecto digital. Barzarduz se ha hecho un nombre últimamente con sus exitosas actuaciones y su carismática postura. Arduz, que ha ampliado su base de fans especialmente con sus exitosas actuaciones en proyectos como Kiralkaski y Amdakal, promete una asociación única con Anderchel para su nuevo proyecto. Anderchel llama la atención por su belleza y talento actoral. Erchel, que se ha ganado el corazón de la audiencia con sus papeles en series de televisión como Asklaftanamás y Sensalkap, espera ansiosamente ver cómo aprovechará la oportunidad de trabajar con Barzarduz. El proyecto, en el que participará el dúo, promete al público una historia emotiva y una actuación inolvidable. La producción, que estará llena tanto del carisma de Arduz como de la elegante postura Anderchel, mantendrá al público pegado a la pantalla. Si las negociaciones son positivas, este proyecto, que los fans de Barzarduz y Anderchel esperan con impaciencia, pronto llegará al público en plataformas digitales. Barzarduz, cuya amistad con Gupse Osai comenzó en el set, se convirtió en amor y se casó en 2020, experimentó la felicidad de convertirse en padre en septiembre pasado. El nuevo padre hizo felices a sus fans al regresar a la vida empresarial. Arduz afirmó que continúan las negociaciones para proyectos de series de televisión además de películas. El famoso actor, que afirmó que volverá a las pantallas con la serie en la nueva temporada, parece complacer a sus fans tanto en el cine como en la televisión. Barzarduz, que se ha tomado un descanso de las pantallas por un tiempo, pronto se presentará ante el público con una película y una nueva serie, según la información que proporcionó. El regreso del famoso actor es esperado con gran emoción por sus seguidores. Arduz, que últimamente se ha hecho un nombre, desempeñará el papel principal en la serie de televisión Bir Baskask. El nuevo proyecto del exitoso actor acercará a la audiencia a una historia donde el romance y la sensualidad están a la vanguardia. Another Love tratará sobre las formas complejas y las sorpresas inesperadas del amor. Mientras Arduz se prepara para aparecer frente a la cámara para hacer un trabajo exitoso en la serie, sus fanáticos también esperan con ansias este proyecto. Teniendo en cuenta los exitosos proyectos anteriores del actor, es seguro que Another Love será una producción inolvidable. El socio de Barzarduz aún no ha sido anunciado oficialmente, pero en el mundo de la revista circulan rumores de que hay negociaciones con Ander Chell para la serie. Si Chell acepta el proyecto, la armonía en pantalla de estos dos parece fascinar al público. Finalmente se han revelado los primeros detalles sobre el nuevo proyecto de Arduz, que previamente se había anunciado para rodar una película, y una serie de televisión con la empresa O3 Media. El nombre y el tema del proyecto, que comenzará a rodarse en el verano, aún no se han anunciado oficialmente, pero circulan rumores en el mundo de las revistas de que el proyecto será una producción que combinará elementos de romance y acción. Se ha confirmado que Arduz tomará el protagonismo de este proyecto, que arrancará en verano. Sin embargo, la pareja del jugador aún no ha sido anunciada oficialmente. En el mundo de las revistas se rumorea que se han mencionado varios nombres, especialmente Ander Chell, como socio del proyecto, pero aún no se ha hecho ninguna declaración oficial. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, Arduz rodará este verano una película dramática romántica en el distrito de Sesme, que tiene la belleza única de Izmir. El hecho de que Arduz se presente ante el público con una película del género dramático romántico entusiasmo a sus fans. Es seguro que Arduz, que ha retratado con éxito historias llenas de romance y emotividad, también fascinará al público en este nuevo proyecto. Se sabe que albergará las llamativas vistas de Izmir. El mar azul profundo de Sesme, sus calles históricas y sus bellezas naturales agregarán un toque único a la atmósfera de la película. El guionista de la película fue Yelan Az Bailan, autor del libro Merve Kult. La reputación de Bailan por sus historias llenas de personajes creativos y profundos generó un gran entusiasmo por la película. La interpretación actora de Arduz, combinada con el talento del guionista, promete al público una experiencia inolvidable. Aún no se ha anunciado que Arduz interpretará el papel de un famoso empresario y quien le acompañará en la película. En el mundo de las revistas se mencionan varios nombres, pero aún no se ha hecho ningún anuncio oficial. Aún no se ha determinado quién ocupará la silla del director. Sin embargo, el equipo de filmación pretende mejorar la calidad del proyecto trabajando con un director fuerte. Continúa la curiosidad del público y de los fans de Arduz por saber quién será el director. Aún no está claro en qué plataforma digital se estrenará la película. Sin embargo, se espera que se publique en una de las plataformas digitales que se han vuelto populares recientemente en Turquía. Esta será una oportunidad que llevará la película a una amplia audiencia, y presentará los talentos de Barça Arduz a un público más amplio. La película, cuyos preparativos avanzan rápidamente, promete ofrecer al público una historia mágica y una actuación impresionante. La descripción que hizo Arduz del proyecto como una película al 99,9% dejó al público muy entusiasmado. Las palabras del famoso actor son que lo más probable es que el proyecto se publique en una plataforma digital. Esta será una oportunidad para llevar la película a una amplia audiencia, y presentar los talentos de Barça Arduz a una audiencia más amplia. También cabe destacar que el rodaje de la película se llevará a cabo en la región del Egeo. Según la información proporcionada por Arduz, las bellezas naturales y la atmósfera única del Egeo serán el lugar perfecto para el rodaje de la película. Esto hará que el proyecto sea visualmente fascinante. El nuevo proyecto cinematográfico de Barça Arduz tiene como objetivo presentar una historia emotiva e impresionante al público. Con el rodaje comenzando en la primera semana de junio, los detalles sobre el proyecto quedarán claros y seguirán entusiasmando a los fans. La respuesta positiva de Erchel a este proyecto, que protagonizará junto a Arduz, es de gran importancia tanto para la carrera del actor como para sus fans. La armonía en pantalla de Arduz, y Erchel ofrecerá una experiencia maravillosa al público. Con todos estos avances, seguimos esperando ansiosamente el nuevo proyecto cinematográfico de Barça Arduz y Anderchel. A medida que los detalles estén disponibles y surja nueva información sobre el proyecto, continuaremos informándoles sobre esta emocionante producción. Continuaremos manteniéndolo informado sobre esta interesante colaboración a medida que los detalles se aclaren, ya haya más información disponible sobre el proyecto. Todas las miradas están puestas en el nuevo proyecto donde veremos la maravillosa armonía de Barça Arduz y Anderchel. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.